Muy buenas noches para todos los seguidores que se encuentran en Europa Y muy buenas tardes para todos los seguidores de Mi América, Mi América la más linda ¿Cómo están? Hoy en el programa tengo a mi primera cuaterpolista Porque siempre he tenido varones, pero esta es la primera hembra Santiago de mi tierra caliente Buenísima atleta por muchos años en el equipo nacional Regalándole muchos logros a nuestra provincia y a nuestro país Tenemos por acá a Leonide Muguercia, polista también de Cuba Que se encuentra en España, que espero pronto tenerlo aquí en el programa Un beso para ti Leonide, no te vayas Que pronto tendremos a la Jordi aquí en el programa Jordanka Ujol Nada amigos, que si quieres conocer sobre la vida deportiva de Jordanka Pues quédate aquí Recuerden que pueden hacer todo tipo de preguntas Y pueden dejar su saludo ¡Mis corazones! Mándeme mis corazones que saben que me encantan Vamos a empezar la entrevista así Antes de darle la bienvenida a Jordi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es así como le vamos a dar la bienvenida a Jordanka Hugo Hola Hola San, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Buenas noches, buenas tardes Gracias, buenas tardes Muy agradecida de que hayas aceptado la invitación al programa No, a ti por invitarme Gracias Vamos a mandar saludos antes de empezar Y por acá tenemos a Leonide Muguercia Y dice, aquí estamos Gracias Leo, besitos Ah, dice que está con Lian Dice, estoy con Lian Hernández Viendo los besos Para ti Leonide y para Lian Besitos a los dos, los quiero Orlando Martínez Hola Hola Orlando Un beso para ti Claribel Pérez Saludos Saludos para ti Mi mejor seguidora Por acá también tenemos a Tania Cruz De Nado Sincronizado Que ya la tuvimos en el programa Danita Un besote enorme Y dice, venga atleta Seguro, Danita Ya tú sabes Vienes de la tierra mía Tania Ay, ay, ay Nada Mándenos los corazones ¿Te gustan los corazones, Jordi? Claro, que me gustan los corazones ¿A qué mujer no le gustan los corazones? Y más que se acerque a la fecha de San Valentín Vieron, entonces Mándenos los corazones Que nos gustan mucho los corazones John Mary Romero Saludos a las dos Dice John Mary Saludos, Romero Un saludo para ti Para todos esos lindos cubanos Que se encuentran en Chile Y para los chilenos también Ese país tan lindo Y entonces, nada Vamos a empezar Ok ¿A qué edad nace El amor por el polo acuático? Bueno Si te digo Te miento, Sam Yo No sabía Lo que era el polo acuático Y gracias a un vecino mío Randall Aljoez Que era el entrenador Del equipo masculino De la EIDE Andaba haciendo Captaciones en mi barrio Y Del equipo varones Porque tenía que completar La matrícula Me acuerdo Porque Me dijeron que en ese tiempo No habían completado La matrícula Y él Carta a mi primo hermano Danilo Palacios Que actualmente Es Miembro de la Selección Nacional De Cuba Y Randall me dice Que Que si yo estaba interesada En el polo acuático Yo le digo que me explique Porque sinceramente Ni idea tenía De lo que era el polo acuático Y me dijo Que era como el fútbol Pero se jugaba En una piscina Pero con la mano Y yo le digo Ah, está bien Ok, no hay problema Como donde quiera Que iba Mi primo Danilo Atletismo Atletismo Bolívar En todos los deportes Que él se metiera Ahí yo le caí atrás Fanatita Y luego me dice Randall Bueno, mañana Después que salgamos Del aire Por la tarde Vengo con el entrenador Del equipo femenino Que en ese tiempo Era Ernest Díaz Ramos Y Rubelando Artiles Y así mismo fue Se presentó En mi casa Al otro día En la tarde Me dice Bueno, tiene buen tamaño Eso nunca se me va a olvidar Me mide la mano Y me mide la mano Con él Me dice Uy, tiene la mano grande La mano de él Y me queda así Más o menos por aquí Y me dice Ah, tiene la característica Para Y las condiciones físicas Para el polo acuático Y así están A la edad de 11 años Empezó Todo esto Esta pasión Por el waterpolo Qué bien Por acá tenemos A Disney Ramos Y dice Estamos presentes Ari Un besito para ti Y para la beba Saludos Ari A la gente de la tierra Ronald Martínez Saludos Saludos Ronald Dice Por acá tenemos A Burundum De Burundum De Cuba Para el mundo Y dice Que tiene varias preguntas Que la visita Me imagino Ese es el papá De la polista Cuando quiera Cuando quiera Tú pones la pregunta Y en cuanto tengamos El espacio Pues le hacemos La pregunta A Jordi Bueno ¿Cómo haces? Para sobresalir Entre tantas Buenas polistas Que existían En tu época Y podían La selección nacional Te digo Que no fue nada fácil Porque en aquellos momentos Habían No te puedo explicar La cantidad De atletas Juevas Que existían En Santiago Tanto categoría Escolar Juvenil Y primera categoría Pero siempre Mis entrenadores En mis días Ramos Y rubelando Artiles Me dijeron Que tenía que confiar En mí Y creérmelo todo Y me dijeron Y me dijeron Que yo siempre Me iban a llevar De la mano Porque tenía Las condiciones Y el tamaño Solo que tenía Que explotarlo Y así me fui Mentalizando Y creyéndomelo Yo misma Y así Empecé A entrenar Empecé A hacer A hacer Equipos En varias categorías Diferentes Superiores A la mía Participé En juveniles Primera categoría Hasta más Cuando El mismo año Que entro a la EIDE Hago equipo Siendo 13 y 14 Pero yo tenía Yo era 11 y 12 Último año Y así mismo Hice equipo Que me recuerdo Que la competencia En ese año Fue En el 5 de septiembre Sin fuego Y ahí Como que no tuve Mucha participación En En la competencia Pero los pocos Momentos que estuve Que me dio Mi entrenador En el día Y al Chile Y su velando al Chile Lo aproveché Al máximo Y ahí mismo En esa misma competencia Me acuerdo Que se me acerca Bueno a mí No A varios atletas Del equipo Santiago Porque Santiago Era Bueno Sigue siendo Actualmente La actualidad La cuna De los campeones Del polo acuático Es la base Femenino Del femenino Si no El femenino Femenino Y me dice Y me dice Y me dice Me acuerdo Del entrenador Jesús Turiño Nos llama Eran como 5 o 6 atletas Yo tenía Yo tenía Apenas 12 años Y me dice Bueno Nos tomó Los datos A todos Y me dice Eres Como decía Que tenía buena estatura Pero que de edad Estaba bien chica Que así Los entrenadores Creo que era Bueno No me acuerdo El nombre De cuál entrenador Era de los que Estaban ahí En la selección Como que estaban Ahí para verme Y yo digo Bueno Yo voy a jugar Como siempre Lo he hecho Y me dice Y me dice Ah está bien Ok Esperemos Y quién te dice A ti Que en esos juegos Escolares Bueno No porque ellos Porque el entrenador Me llama Y me dice algo Ya yo me tenía Mi meta atrasada Porque yo siempre Me mentalicé Me enfoqué Como te dije Anteriormente Y me pensé Que era a mí misma Que yo tenía Que subir Al equipo nacional Y yo dije Si en este año No me suben Hasta aquí Entre Como que ya dejaba De entrenar Y en ese año Quedo Líder goleadora Mejor defensa Y al final Fui la atleta Más destacada De esa categoría Mira que bien Sí Y ya cuando se Se acaba La competencia Después de la premiación Me dice El entrenador Buena competencia Le digo Gracias Y ahí quedó Bueno Aquí ya tengo Una sorpresa Que tiene que Que ver mucho Con esta etapa Tuya Antes de subir Al equipo nacional Y espero Que te guste Ok Buenos días Por aquí Por el Ecuador Este Mi nombre es Ennis Díaz Ramos Soy el El entrenador Que formó A Jordanka Pujol Palacios Y bueno Vamos a hacer un poquito De historia De la formación De cómo fue la formación De De Jordanka Cómo llegó A la EIDE Y cómo Se formó En un breve Recuerdo Este Jordanka llega A la EIDE Este Porque la lleva El El profesor Randol Fernández Aljoe Él la lleva Porque Este Ella vivía Por su casa Y entonces Por la Por el tamaño Que ella tiene Entonces Randol La lleva A la EIDE Ella no sabía Nada No sabía Absolutamente Nada No sabía Nadar No sabía Nada Hubo que enseñarla Le enseñó A nadar El profesor Rubén Lando Artiles Porque ya Yo estaba Con Él era El que Entrenábamos Al mismo Equipo Y entonces Yo le dije Bueno Artiles Encárgate De enseñarla Ya ella Era la defensa La defensa Principal Del equipo Porque ya Por el tamaño Yo dije Bueno Ya ella Debe de ser Debe de ser La defensa Del equipo Y así fue Poco a poco Fuimos Participando En Juegos Nacionales Este Ya la vio El entrenador Del equipo nacional Trueba Y ya Me piden De que la De que Yotanka Se va para el equipo nacional Y bueno Y fue Una total alegría Para mí Y porque Ya es una atleta Que va A la selección nacional Y bueno Llegó a la selección nacional Y Y ahí están los resultados A nivel internacional Llegó ahí a un campeonato mundial Cosa que todos atletas quisieran ir Y entonces Ahí está el fruto De su sacrificio De su constancia Y de su Y su deseo De llegar A lo más alto Que puede llegar Un atleta Bueno En este caso Son los Juegos Olímpicos Pero Por lo menos Llegó a A un campeonato mundial Bueno Yotanka Te deseo Lo mejor Del mundo En tu vida Ya personal Y que te Vaya excelente En todo lo que Se te proponga Un abrazo Y chao Cuéntame Sin palabras Mi entrenador El que siempre Me llevó de la mano Entrer y Rubelando al Chile Que se lo agradezco Con la vida Gracias A ellos Llegué a donde estoy Porque si hubiese sido por mí No hubiese llegado a ningún lugar Porque ellos siempre me vieron Que yo tenía las condiciones necesarias Y al final Lo lograron Muchas gracias Y los quiero un montón Bueno Por aquí tenemos una pregunta Y es de Burundum Y dice Háblame del gran entrenador Trueba y Nelson Y me los comparas Con los entrenadores De hoy en día Oh Buru Me la pusiste fuerte Bueno Buru Mira ¿Qué te puedo decir? Trueba Una eminencia Una cátedra Del polo acuático Tanto físico Técnico Mental No sé Amigo Profesor Lo máximo Y Nelson Y Nelson Y Nelson Brito También Ellos eran un equipo Que engranaban De una forma Que no tiene comparación Siempre tenían la mentalidad Bueno Siempre Siempre tenían El mismo punto de vista A pesar de tener Diferentes funciones En el equipo Porque recuerdo Que Nelson Brito Se Se enfocaba En todo lo que era La parte física La preparación física Y Trueba Todo lo contrario Lo que era La especificación Del polo acuático Lo técnico táctico Pero lo mejor Que tenían Que a la hora Del juego Tenían la misma visión Y se enfocaban En los mismos objetivos Y En comparación Con mis últimos Entrenadores ¿Qué te puedo decir? Son varios Eran uno Dos Tres Eran tres entrenadores Pero al final Siempre uno Era el que se encargaba De todo Y yo creo que Esa era la diferencia De lo que era El polo acuático Hace dos ciclos atrás En estos últimos ciclos Ahí se ve la comparación Porque Bueno A mi modo Pienso Que cada Entrenador Ninguno puede pensar igual Pero la diferencia Era entre Nelsson Y Pruebas Que trabajaban En equipo No digo que los últimos No trabajaban en equipo Pero sí sé Que era uno El que se encargaba De todo Y es por eso Que el polo acuático Hace Como tres ciclos atrás La diferencia Del polo Se marcaba mucho Que cuando Obtuvieron Medalla de oro En juego Centroamericano En Cartagena De India 2006 Bronce En el Panamericano De río de janeiro Y ahí Onde tú Puedes comparar Esa Esa época Dorada Del polo acuático Con la De la actualidad Satisfecho Guru No Él te tiene otra pregunta Él te tiene otra pregunta Lo que pasa es que Te la voy a dejar Para más adelante Ah ok Ok Lo que pude entender De tu explicación Como que En el actual directivo Del polo acuático femenino De hoy Falta como Como ese Trabajar en equipo El colectivo El colectivo Podemos pensar Diferente Pero el resultado Tiene que ser uno Y el objetivo Tiene que ser uno Tienen que compenetrarte más A mi modo De verlo Ok No Cada persona Tiene su criterio Así es Y lo exponemos aquí Al que El que le guste Pues que lo apoye Y al que no le guste Pues que ponga ahí En el En qué cosa No está de acuerdo Y así Hacemos un debate ¿Qué te parece? Así es Empecemos Bueno A qué edad Formas parte Del equipo nacional Y cuéntanos Un poco De todos los eventos En los que participaste Bueno San Te digo Fue una carrera Larga Dura Porque nada se logra Así de la noche a la mañana Todo el sacrificio Pero bueno Nada es imposible Mientras que uno Se lo proponga Y esté confiado en sí mismo Puede lograr todo Formo parte de la selección nacional A los 15 años Era un Un conjunto Voy a hablar así De personas Más o menos Que eran como De 35 personas Y quien te dice a ti Que el promedio De todas ellas Era el promedio Del equipo Era más o menos De 25 años Así Entre 20 y 25 años Si lavas el equipo Y yo era Bueno La niña del equipo Con 15 años Formo parte De la selección nacional En el 2005 Y a través de ahí Participo en varios eventos Internacionales Y internacionales Como primera categoría Juvenil Así seguí Jugando en mi categoría Participo en dos juegos De secando Donde obtuvimos La medalla de oro Y la clasificación Automáticamente De los juegos Centroamericanos De Mayagüez Y Veracruz Donde en Veracruz Obtuvimos La medalla de bronce Y en Mayagüez No participamos Por cuestiones Políticas Participo también En tres olimpiadas Del deporte cubano Cuando hacían La olimpiada Del deporte cubano Que yo obtuve Una medalla De cada color Dos juegos Del alba Donde obtuvimos La medalla de oro También Dos juegos Panamericanos Cuarto lugar Premundial De Brasil 2011 Agarramos oro Mundial Del 2011 Shanghái Obtuvimos El décimo lugar El segundo mejor Puesto que ha tenido Cuba En un mundial Clasificamos También Para el preolímpico Pero no Al final No A última hora No pudimos Participar Por Tú sabes Cómo es el linder En Cuba No te explico También Yo sé Explica Porque yo sé Pero hay personas Que no saben Así que explica Que fueron Bueno En Cuba La situación No es como En todos Los otros países Que cada atleta O cada No, atleta no Porque en sí Es un conjunto Un equipo Nadie se Puede mandar Mandar Hacer lo que quiera Por mí mismo No, todo es Como ellos Lo digan Y por cuestiones O no sé Por cuestiones O no sé Cómo llamarles Al final Ya estábamos Súper preparadas Pero pasó Un pequeño Inalcance Y por ese problema Al final El linder Decidió Que no participáramos En el Pío Olímpico Para la clasificación De la Olimpiada De Río Bueno Pero Aparte de todas Esas cosas Pues nos quedamos Con las cosas buenas Que fueron Esos grandes resultados Y Aclarar Que en estos deportes En equipo Es muy difícil Cuando se puede lograr Llegar a un mundial Cuando se puede Y más Coger un resultado Como el que tuvieron O clasificar Para un mundial Y estas cosas Y Y bueno Que lo hayas logrado Pues Genial Muchas gracias Dice el Buru El Buru te tiene Otra pregunta Dice Hoy en día El Waterpolo Ha bajado El nivel Con las nuevas Figuras jóvenes Será por la caída De la base En Villa Clara ¿Por qué los entrenadores Han bajado La guardia? Bueno San Y Buru Te digo que Siempre Trabajar Como te voy a decir No es lo mismo Como que Hacer Una masa Que tenerla hecha Y yo siempre Soy del tipo De persona Que siempre ha dicho Que cuando un atleta Llega A una selección Nacional Es a perfeccionar No A ese momento Que llega A aprender No Ni a enseñar Ni nada Ni que si sube el brazo Que si la técnica No Y yo A mi modo de ver Digo Que cuando Cuando estábamos Que cuando estábamos En la base Villa Clara Que éramos Treinta y pico De gente Que estaba El equipo Mayor Y el equipo Juvenil Que eran atletas Súper buenas Yo creo Que yo sí digo Que eso Influye mucho Porque últimamente Porque últimamente En las Que me tocó Vivirlo El último periodo Antes que me retiraran Como que había Muchas atletas Que llegaban Y no tenían Noción Ni de lo que era El polo acuático Y yo creo Que ahí se ve La diferencia De la época Dorada Del polo acuático Femenino A la actualidad No me parece Correcto Porque se supone Que si Que si entre tantos Atletas De todo el país Seleccionan Para un Equipo nacional Es porque se supone Que tienes un nivel Superior A las otras personas Que A las otras atletas Que no Que no escogen Entonces llegar A un equipo nacional Lo vi también No solamente En el polo acuático Lo vi yo En el nado sincronizado De que llegaban atletas Que prácticamente No sabían hacer nada En varios deportes Sucede eso Pero que hace Esta niña aquí Cuando hay muchos atletas De otras provincias Que están en su provincia Y entonces Esta niña aquí Que que hace Que no sabe hacer nada Pero bueno Esas son cosas Que nosotros como atletas No entendemos Así es Pero Eso es A mi modo de ver A mi modo de ver Es lo que yo digo Que está sucediendo Que es por eso Que existe la comparación De resultados Dos ciclos atrás Con los últimos ciclos Dos o tres ciclos atrás Con los últimos ciclos Que ahí se nota La diferencia En centroamericanos Oro Bronce En el panamericano Y últimamente No ha podido ser así No se ha podido Obtener ese logro Bueno Por acá tenemos Argeni Frometa Y dice El polo acuático De Santiago Siempre se destacó A nivel nacional Y aportó Muchas atletas A la selección nacional Besito Argeni Así mismo Saludos ¿Cuáles fueron los motivos Que te llevaron A pedir la baja Del equipo nacional Cuando todavía Te quedaba mucho Por dar Bueno Tuve Una pequeña discrepancia Con mi entrenador A raíz de una lección Que venía rastreando Hace muchos años atrás Pero bueno No era nada No era nada grave Pero a raíz De que ya Nos trasladamos De De Villaclara Que era la base Anteriormente Hacia La Habana Supuestamente Todos los entrenadores No tienen la misma mentalidad Y Y al asimilar Esa carga De entrenamiento Mi Mi lección Empezó a empeorar Y así Y así Como que si podía Entrenarla Podía hacerlo todo Pero Era incómodo Y ahí Me mandan Muchos tratamientos Ve a ver A este médico Ve a ver al otro Bueno Todo bien Por ese momento Muchos Muchos médicos Si me ayudaron Hasta el límite Que me llegaron A infiltrar el hombro Todas las semanas Tenía que ir al cerro Todos los miércoles No se me va a olvidar Porque tenía que ir Miércoles Tras miércoles Al cerro A filtrarme el hombro Que eran como De 12 o 15 Pinchazos No sé En el hombro izquierdo Que tenía En el que traía La lección Y ahí Y ahí Ya después Lo planteo Con mi entrenador Y le platico Lo que tengo Bueno No quedo ahí Fuimos a ver A otro doctor Que ya era El máximo De Lo mejor Que tiene El cerro En lo que es Rehabilitación De atletas El doctor Anillo Y él Me explica Todo lo que tiene Me dice Tiene un desgaste Del húmero Con artritis Con no sé Que más Todas esas cosas Todas esas palabras Raras Que dicen ellos Y me dice Tú Puedes hacerlo Todo Pero Como que Tenía que hablar Con mi entrenador Para equilibrar El nivel De las cargas Y ahí cojo Y le planteo La situación Ahí no nos Entendimos Y ya Y eso es lo que Me hace Pedir la baja En el equipo Nacional Estando yo En mis mejores Momentos Porque si no Pedía la baja En ese momento Tenía que Operarme Y yo siempre dije Que nunca iba a cambiar Salud Por caprichos O por No sé Cómo decirlo No, no No es fácil Cuando se ven Estas cosas De que se pierden Buenos atletas Por malas decisiones De entrenadores O de comisionados En fin De otras personas Que por ejemplo Cómo funciona Aquí Aquí el atleta Si no le gusta El entrenador Y el atleta Tiene el resultado Pues el que tiene Que cambiar Es el entrenador No como en Cuba Que aunque En Olímpico Si tiene problemas Con el entrenador Pues se va El atleta Aquí no funciona Así se supone Que sea Así se supone Que sea Pero si no Si no hay apoyo ¿Qué se puede hacer? Es así Vamos a luchar Vamos a luchar Para entre todos Lograr Que Cuba Vuelva a ser Como una vez A nivel mundial En el deporte Seguimos con el Buru El Buru Se está cogiendo La pregunta para él No, se lo está cogiendo A pecho Buru Para ti Dice ¿Qué pasa con el Guateporo De ahora en día Y las niñas De la época buena De antes? Me repito Por favor Yo tampoco entendí Sí, repito Repito Dice ¿Qué pasa Con el Guateporo De ahora en día Y las niñas De la época De antes? Pues si no entiende Le decimos Burundun Que vuelve a escribir La pregunta Vuelve a escribir La pregunta Ya no entiende Qué cosa Es lo que No, sí Sí Ya Sí Ya Ya le entendí Ya le entendí Muera Primeramente Creo Que bueno Yo también formé Parte de esos De ese equipo Bueno Y de esa mentalidad Tenían Otra mentalidad Completamente Diferente Querían Lo que Sabían Lo que querían Alcanzar Ya que estaban Sacrificando Demasiadas cosas Estar lejos De su familia Pasando frío Trabajo Hambre Necesidad Todas esas cosas Y yo creo Que siempre Como que Los entrenadores Nos hacían Entender A qué Caminos Íbamos Como que Él Hacía Él transmitía Lo que Él quería Que nosotros Lográramos Y así Hacernos Transmitir No sé Cómo Pueda Decirte Lo que Queríamos Alcanzar En ese Momento Y así Muchos Lograron Trueba Y En el Sombrito Que yo digo Que hoy en día Porque me tocó Vivir también Esa otra Parte No tienen La misma Mentalidad Le dan Lo mismo Cumplir el Entrenamiento Que no Cumplir el Entrenamiento Como si Hacer Equipo Si hago Este año Equipo Bien Y si no También En sí Lo que yo digo Que se refiere Mucho es La mentalidad Y el propósito Y el objetivo Que se trata De cada atleta Si tú te lo propones Llega Si no te lo propones No llega Y por eso Que yo digo Que la mentalidad Siempre es Insistir Resistir Persistir Pero nunca Existir Que es el Refran que siempre Me inculcó El gurú El papá De las polistas El papá De las polistas Bueno Según tu opinión ¿Qué tiene que cambiar En el deporte Para que no se pierdan Buenos atletas Por malas decisiones De estos Entrenadores Bueno Uf Primero cambiar La mentalidad De los entrenadores Y también Y a través de eso Cambiar también La mentalidad Porque hay muchos Directivos Que siempre se frustran Y nunca Y nunca piensan En el bien De los atletas Piensan más En el bien De ellos Como me beneficio Yo Que el daño Que le hacen A los atletas Y yo creo Que es por eso Que se pierden Tantos talentos En Cuba Que pueden Llegar a ser De los mejores En el deporte Tanto en el continente Como a nivel mundial Y a mi opinión Yo digo Que tienen que tomar Medidas drásticas Con tanto Entrenadores Como los atletas Porque no puede ser posible Que tantos Que un equipo Esté muy bueno En un momento Y de la noche a la mañana Se desintegre No puede ser posible Yo digo Que tienen que tomar Medidas con eso Tienen que enfatizar En eso Si Me parece Justo La respuesta Que has dado Porque No puede ser De que En un equipo De momento Que esté compacto Que esté cogiendo Un camino Que esté cogiendo Un nivel Y de momento De un año Para el otro Pues pum Se desintegró Y entonces Y ahora Empezar desde cero No me parece Correcto Bueno Seguimos con el Buru de Cuba De Cuba Buru Lo tengo todo Para ti Lo hizo todo ¿Qué pasó Con los Juegos Centroamericanos De Veracruz Que Venezuela Cogió oro Y ustedes bronce Bueno Buru Está duro eso Bueno Buru No te sé decir Si fue Mala dirección O que nosotros Perdimos el juego Te lo voy a dejar Ahí Saca tú Tus propias Conclusiones Bueno Yo voy a sacar La mía Tuve una Entrenadora Que pienso Que no esté Viendo la entrevista Pero cada rato Ve algunas Entrevistas Que siempre me decían No hay malos atletas Sino malos Entrenadores Y bueno Hay que ver Qué pasó ahí Bueno Jordi Vamos con otra sorpresa Ok Otra sorpresa Y entonces Espero que te guste Disfrutala Gracias Hola Jordi Un saludito Muy especial Para ti Aquí te mando Este videito Para dar tu saludo En este genial programa Esta idea Ha tenido la Samantha Que le había prometido Que le iba a mandar El video Pero sinceramente No he tenido tiempo Y miren las condiciones Que te lo estoy haciendo Ahora Pero sabes Lo que te deseo Te deseo de todo corazón Muchas salud Muchas cosas buenas Y Que hablan de ti Eres tremenda Persona Tremenda deportista Una jugadora Con muchos timbales Como decimos nosotros Y Ya tú sabes Lo que te deseo Es muy Un beso Jordi Te mando muchos besitos Sabes que te quiero mucho Cuídate Hola Buenas tardes A Samantha Un saludo a todos Y a Samantha Su excelente programa A tu familia también Este Yotanka Mi negra Muchos besos Como cariñosamente Te digo De toda la vida Que te puedo decir De Jordi Tengo la dicha De ser la persona Que la integró Al deporte Que debido a su potencialidad Física Y su tamaño A los 12 años Fui que la persona Que la llevó Para la EDE Que le dije Que podía ser Una tremenda atleta Por sus condiciones Y le hice la entrega Al profesor Eni En cual fue La persona Que la hizo Lo tremenda atleta Que fue En su vida deportiva Anécdota Una de mis mejores Anécdota Con ella Fue mi primer Campeonato Nacional Rúneal Que ganamos Medalla de oro En el 2007 En Santiago de Cuba Donde En este Es uno De los orgullos Que tengo Que mi primera Medalla de oro Ella participará Como atleta Besos Minera En cualquier tiempo Nos vemos por allá Por mi Hola Hola Muy buenas tardes Desde Santiago de Cuba Felicitando Y dándole un saludo cordial A la campeona A la mejor A Jordán Capujol La Lola de Sorribe Un fuerte abrazo Mi vida Un beso Un saludo bien grande Y de parte de toda Nuestra familia Aquí está tu primito Le mando un beso bien grande Un besito Cuki Ay que rico Lo mejor de este mundo Y seguir hacia adelante Que no hay más nada Y recuerda todo el trabajo Que pasamos Desde nuestros inicios En el pueblo acuático Y seguir hacia adelante Un besote bien grande Sabes lo bueno Que te deseo Hasta las lágrimas Se me ha salido Lágrimas 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 Tremenda Portera Muchas personas Cuando la subieron Nunca confiaron En ella Nunca pensaron Que iba a llegar Donde iba Hasta donde Llego Y en la actualidad Te quiero Ari Mi entrenador Rando Que el fuerte Me incentivó A que yo amara Esta pasión Por el deporte Del balón mojado Te quiero Muchas gracias Por descubrir Ese en mí Y mi primo Hermano Danilo Él sabe Que yo Donde quiera Que él iba Básquet Básquet Bólibol Bólibol Atletismo Atletismo Poro Poro Y mira Hasta donde llegamos Nos los propusimos Y los cumplimos A mí me encantó A mí me encantó El nene Cuando él le dice Tirar un besito Que entiende El tete Pues Se quita el tete Tú vas Y ya no Su tete Más adentro Ese me dejado Me rían precioso Yo vi el video Y me reía muy Y le digo Miren niño Que cómico Como se quita el tete Y tira el besito Y de ahí Se me voy a poner el tete Pues No me hablaste De maseo Y quiero Y quiero que me expliques Esto de la Lola Es horrible Porque me lo dijo Así Dile que te diga Lo de la Lola Bueno nos criamos Él siempre en mi casa Yo en su casa Con su hermana Ellos me pusieron Lola Porque yo Participaba en los carnavales En Santiago de Cuba Y siempre salía En la Carabalí Y en el paseo sueño Pero como que En la Carabalí Como que yo tenía Una media pariente Que ella siempre Salía también En la Carabalí Pero en el adulto Y yo era infantil Y yo salí Y entonces A través de ella Porque ella se llamaba Lola No sé Sinceramente No sé Ni cómo se llamaba ella Pero bueno Sé que le decían Lola Y a través de ahí Todo el mundo Me empezó a poner Lola Porque yo participaba En los carnavales En la fiesta festiva De Santiago de Cuba Es lo mejor Que tiene Santiago de Cuba Te pasaste yo Y te quiero Besito Yo Súper fanática A él Súper director artístico Y no súper Y ha logrado Muchísimo éxito Pero tú Tienes que también Tenerle en tu programa Sí Exacto Eso mismo te iba a comentar Que espero Tenerlo pronto En mi programa Porque uno de los mejores En Santiago de Cuba Y director artístico Director de Tropicana Santiago De los corales De Sierra Mar Puede ser De Carichou También Cuando Bucanero existía También él era el director artístico Tremenda persona Mejor Mejor Entonces Nada Deciste que Cuando contactamos Enseguida Me dijeron Sí, perfecto Te estamos enviando el video Y ahí están Todos En estos momentos ¿Dónde te encuentras? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, en estos momentos Me encuentro en Monterrey Nuevo León Estoy felizmente casada Sigo practicando El polo acuático Gracias a la oportunidad Que me dio El gran entrenador cubano Carlos Benítez Suárez Y Carlos Benítez Velo Hijo Y ahí sigo entrenando Con la selección De mayores Del equipo de aquí De Nuevo León Y estoy muy agradecida Siempre con él Por esa oportunidad Que me abrió Y sentirme Como si estuviera en casa Aquí Dispuesta A lo que sea Y a lo que venga Bueno, un besito Para todos los cubanos Y para todos los mexicanos Que se encuentran En esa ciudad Saludos a todos Mis amigos Dice por acá Yargur González Y dice Yo creo que el traslado De las chicas A La Habana No ha tenido que ver Con los resultados Porque el masculino Sigue donde mismo Y no han tenido resultados Tampoco El problema es general ¿Me escuchas? No se fue Repite por favor Yargur González Waterpolista Que espero también Tenerlo pronto Acá en el programa El pinareño El Yargur Yo creo que el traslado De las chicas A La Habana No ha tenido Que ver con los resultados Porque el masculino Sigue donde mismo Y no han tenido resultados Tampoco El problema es general La mentalidad Yo pienso que es La mentalidad De los entrenadores De los atletas Mira Yo siempre he pensado Bueno Y siempre Trueba Y Nelson Siempre nos decían Que esto Tenía que Tenía que funcionar Como una máquina Si tú no engranabas Si entrenador Atleta No se comunicaba No se sabían transmitir No se podía Lograr el resultado Que uno Tuviera propuesto Para ese año La meta Sí, no sé Depende de la competencia Que uno tuviese Yo pienso que es más eso Que el cambio De De ciudad La mentalidad Tanto de De entrenadores Como de atletas ¿Cómo se ve Yernanda En el futuro? Bueno Todavía sí Tengo Aspiración En seguir jugando Por donde No sé Yo siempre he dicho Que los tiempos De Dios Son perfectos Y de mis anticos También que siempre Me acompañan Y yo sé Que ellos me tienen Algo preparado Bueno para mí Y también Estoy abierta A ser entrenadora Y transmitir Mis conocimientos Y experiencias A todas aquellas personas Que sientan Amor y pasión Por el deporte Del balón mojado Deporte lindo Y fuerte De mucho contacto Bueno Por acá tenemos A Miguel Ángel Vidal Y dice Un beso Jordán Capalacios Del polo acuático De Santi Espíritu Por lo alto Te adoro La mura Besitos José Te quiero Hace rato No sé nada De ti Dice por acá También Y veía Antonio Arroyo El más largo Del polo Dice la generación Esa de antes Yo jugué con ellas Cuando era 15 16 años Y se bajaban Los piñazos Con nosotros Y se reventaban Entrenando Hasta lección Nada Así mismo Si tengo Hasta la experiencia De cuando jugábamos Con Octavio El mismo Hansel García Alias El pollo Que Creo que Era en décimo Sí Jugamos Estábamos jugando Un día En la mañana Hicimos como Mañanita Esa vez Y tuvimos juego Y el pollo Me partí aquí El pómulo No podía Ni ver Ni nada Iba a la aula Y la profesora Me decía Amigo Si adora Recuéstate Porque tú no te puedes Esforzar Porque no veía nada Gracias al pollo Me partieron El pómulo Pollo 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 Lo tuvimos acá En el programa Super nadador Terrible También aquí Tu primo Y dice Un besote grande Yoli ¿Quién? Danilo A Danilo Lo tenemos aquí Te quiero Mi carnalito Te amo Randall Fernández Y dice Aquí estoy Nonda Gonzaga El Rambo Mi profe Es porque me descubrió Te amo Y estamos en línea Mimi Hernández Dice Yordanja Palacio Love you Eres la mejor Te quiero mucho Mi amiga Gracias por siempre Apoyarme Giovanni Palacio Mi primota Te quiero Soy otro carnalito mío Soy mi primo Que es luchador Que también estuvo En la selección nacional Y por cosas También se fue Me la estoy contando Aquí en el programa Porque también Quiero invitarlo No te preocupes Que Ahí va a estar Dice el buru Dice el buru Una entrevista Muy hermosas Gracias Te amo El waterpolo Pudo llegar más lejos Recuerdo cuando El viaje que le quitaron Y ya estando clasificado Bye Bendiciones para En donde Gonzaga Buru Bendiciones para ti Tu hermosa familia También Te quiero buru Tú sabes que tú siempre Interesas el papá De la polista Recuerdo cuando llegaste Una vez creo que fue De Venezuela Ya estábamos en La Habana Y llegas ahí Que estábamos con Del Valle Nuevo Él no te conocía Y Burundú Llegó San Y se puso Y vamos Que vamos a calentar Y Del Valle Se le quedó mirando Con una canción ¿Quién es este? Y yo soy el papá De la polista Dice por acá Jim Rodríguez Dice Una vez me dije Que ella tenía Pantalones para jugar Dile que de parte de Jim Sí Ese Bueno mira Cuando estuve En el equipo Santiago Voy a tratar de mencionar Todos los entrenadores Que estuvieron presentes En el resultado Hicieron posible Que yo llegara Al equipo nacional En el día Rubelando Artini Jim Rodríguez Que él siempre me decía Negra Tú tienes huevos Para eso Para lograr Todo lo que tú Para todo lo que tú quieras Y él siempre me daba consejos Y me enseñaba Cosas de lo que él sabía Y me enseñaba Malboro Que fue el que me El que me dio La noticia Porque ya hice El cambio de categoría Y me tocaba Y me tocaba con él Y porque me dio La noticia Que ya me habían llegado Los papeles Para subir a la selección Nacional Aleixi Echeverría Aleixi Johan del Lugo Tano Tano Milberto Yo creo que no era Ni de Polo Pero le sabía Más o menos Al Poli Siempre me dieron consejo Y Boris Si te me quedan algunos Los quiero dos Porque no me recuerdo Es que es una familia El Polo Aguático de Santiago Es una familia demasiado grande Desde la historia Hasta la actualidad Así mismo Bueno Las personas que te quieran seguir Visto que estás abierta A cualquier petición De entrenamiento Si alguien te quiere preguntar Cómo puede hacer Vemos en tus redes sociales En Instagram Veo que es donde más Pones cosas De tus entrenamientos De cómo vas evolucionando Las personas que te quieran seguir ¿Dónde pueden hacerlo? En Facebook Aparezco como Jordanka Palacio En Instagram También Aparezco como Palacio Castellano Y en Twitter Aparezco como Jordanka Palacio También Todo el que me quiera seguir Ya sabe Ahí que bajó unos kilitos Y se nota el cambio Porque no me puedo dejar No me puedo dejar caer Ahí Entonces Todo el que Se ha acabado Esto Ahora que esto empieza Ahí No hay que quiera saber Cómo bajó los kilitos Y cómo podemos definir Addo, Embracitos, Piernas Para Que ya casi se está acercando El verano Y hay que hacer Y esperemos Que esta pandemia Nos deje Biciniar Este verano Porque el año pasado Fue nulo Así mismo Entonces Nada Todo el que quiera Que esté interesado En preguntarle O en seguirla Pues ya saben Dónde la pueden encontrar Mimi Hernández Dice Arriba el norte Los regios Aquí estamos Mimi Te quiero mi amiga Dice Gineldi Araujo Excelente jugadora Y persona Un abrazo Muchas gracias También ella Gran atleta De la selección De Venezuela Y veo como que Sigue esforzándose Y enseñando Todos sus conocimientos Mi admiración Para ti Saludos Bueno Nada Que ya hemos llegado Al final de esta entrevista Darte las gracias Por abrirte Por contarnos Por aceptar La invitación A este programa Y que Espero Que todo lo que te propongas Lo puedas lograr Que si quieres seguir entrenando Pues que sigas entrenando Que sigas dándole resultados Al equipo En donde estés Porque eres una super jugadora Y donde te encuentres Vas a dar resultados Y nada Que espero también Que puedas hacer tu familia Que te puedas realizar En lo que En el futuro Muchas gracias San por la invitación A tu programa Inunda con San Igual así como dice el gurú Compartan Compartan Y vamos a seguir esta página De Inunda con San Variedades con San En Facebook Twitter Instagram Youtube Ahí vamos a seguirle Caballeros Para que esto Resuelve Y llene A todas las personas Que tienen que llegar Y hacer cambiar El modo de entrenamiento En Cuba Para que Cuba Vuelva a ser potencia Como lo hacía En los años 70 No había nacido Pero bueno Tengo Como conocimiento Eso Y hacer Vibrar la voz Del pueblo Que cuenten Con la voz Del pueblo Así mismo Por acá dice Yomani Palacio Tu primo Dice Oye tú estás calladita Tú estás entrenando Para Tokio 2021 No Para Tokio no Para Paris 2024 Y tú sabes Que allí nos vemos Dice Arriba El polo Pues arriba Dice Camilo Sí dice Tu tía María Bendiciones Es que tenemos Una familia Yo no soy La única policía De mi familia El primero Fue El que rompió La barrera Le seguí yo Ahí le siguió Mi prima hermana Haydi Y otro primo mío Que se llama Kendri Morales También Cuatro Tiene el mismo nombre De un pelotero ¿Mani? Que tiene el mismo nombre De un pelotero Porque hay un pelotero Que se llama Ah sí El pelotero De Camagüey Kendri Morales Que ahora juega En grandes ligas Sí Bueno Y veo también Y este Con todo Mi primo El pelotero A mi Al bebé De Danilo Que también le encanta El agua Y cuando Te decía El bebé De Danilo ¿Me escuchas? Sí, sí Ah, te decía Que he visto Vídeos De bebé De Danilo Que también Lo meten En el agua Y le encanta El agua Así que Mamá polista Papá polista Pues el bebé Tiene que venir Polista También La familia Fue completamente Waterpolista Y ahí vamos A seguir dándole Hasta que Hasta que se seque El malecón Ay, nada más Bueno Muchas gracias Por la entrevista Espero que le hayan Que le hayan gustado Compactan Recuerden Seguir la página Y nada Que les deseo Muy buena noche Y muy buenas tardes A todos Un beso Yordanka Muchas gracias Muchas gracias San A ti Por la invitación Al programa Vamos a seguir Ahí no anda con San Compactan Compactan Gracias Bueno amigos No se olviden De seguir la página Suscríbanse en YouTube Síganos en Instagram Síganos Denle like A la página Y así Estaremos creciendo Y tendremos A más Deportistas Médicos Cantantes Bailarines Lo que sea Déjenme sus comentarios A qué quiere Que sigamos Entrevistando Y La próxima ¡Anesita! Felicidades Un besito Ahorita mi hermana Y yo Estamos hablando De usted Que siempre La recordamos Con mucho cariño Un beso Para todos Y lindo Día Bueno Lindo Feliz día Lindo final De día Estoy trabajando Chau 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 Día La hungry Bídeo Chau Madre ación Chau 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 Gracias.